Zagreb, Croacia. Croacia, actual subcampeona del mundo, lucha por confirmar su estatus y tratará de evitar un nuevo revés contra España, ante la que cayó goleada 6-0 en septiembre, en busca de, su primera victoria en la Liga de las Naciones de la UEFA.Después de su hazaña mundialista en Rusia 2018, los croatas no han brillado en sus dos primeros partidos importantes. La humillación contra los españoles se añade al empate sin goles frente a Inglaterra, a la que recibió a puerta cerrada debido a una sanción de la UEFA a cuenta de los muchos excesos por parte de los aficionados del combinado croata. El retiro internacional de jugadores como Daniel Subasic y Mario Manjukic ha pesado mucho en la calidad, aunque hoy estarán en la grada. Son parte de la familia, no deberíamos olvidar Rusia. Buscamos la unidad que tuvimos este verano, dijo el seleccionador de Croacia, Slat Kodalik, quien ha pedido tiempo a los aficionados, y ha rejuvenecido el grupo para los partidos contra España e Inglaterra, de cara a empezar de nuevo. El capitán Luka Modric se reencontrará con su público con la intención de empezar realmente la temporada, que ha iniciado en baja forma. Campeón de la Champions League con el Real Madrid, y principal artífice del éxito de la selección croata, el volante es el favorito en la carrera al Balón de Oro, que se concederá el 3 de diciembre. Tras un año así no puede estar constantemente en buena forma. Pero nunca he dudado de él, volverá al máximo nivel, comentó Dalik. El seleccionador repite sin parar que el principal objetivo del equipo es la Eurocopa de 2020, que por primera vez tendrá C12 ciudades como Cedes. ¡Suscríbete al canal!